¡El mordido! 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 ¡Eso! Yo me voy poniendo la pechuga por favor, por favor ..juevo ahí que voy a volcar la lata pero esta sera así a ver, quiero una pechuga ¡ah! ¡¡Que madre!! ¡Que madre! No, y yo como saco eso de la cara Súper bien Y aquí Porque él va a crecer bastante Entonces pongámoslo separado Ellos son súper lindos Acá estoy concentrada Nosotros me dañaste Y eso lo partimos Hola, tremenda, hola Hola, hola, hola Uy, bueno, esto también Si queremos agregarle chocolate en la mitad Podemos nutella Y lo enrollamos en mucha nutella Ay, qué bueno que hubiera nutella Queda súper delicioso y muy fácil Eso sopla como un tipo Me voy a mover panadera ¿Quién tiene aquí? Ya lo están pidiendo Ya no pasó Ya no pasó ¿Quién? 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 ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Quedarme la hamburguesa para rifar primero Primero va a ser la de comerse, yo creo Es que pobrecita tiene que irse también Tan linda ella Ármela Salsita tártara Una cucharita allá atrás, amor ¿Dónde? Es que tiene que irse ¿De allá? Sí, sí Sí, sí 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 Jordan, hágame un favor Y me prueba el cheddar El cheddar que sale Sí, la mucherita y pruebe ¿Qué? El cheddar, sí La franja ¿Todo con una cuchara? A la llave ¿Qué tiene? ¡Hable, hable! Ay, ¿sabes qué nos faltó? Papitas Ah, pero ya qué? No hay Ahora vamos a agregar salsita No, primero vamos a poner una carne La mordiciada que tú te mordices No, señora Ah, bueno, es que la vamos a poner doble carne, doble carne Eso es para mí Ahora échale cheddar, por favor Ah, no, jamón y cheddar Este jamón es ahumado Ah, ¿ya le puso jamón? No, no, no No, no, no Sheldar, sheldar ¿Y la cuchara de esa? Es, no, quizás de nada ¿Eso? No Sheldar, sheldar Ay, qué rico Bastante, amor, bastante, amor Que caiga Que caiga con el sartén como toda chef profesional, por favor Háganle, rey Háganle, mírela Háganle, en serio, sin miedo Así es como se hace Así, 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 así Ya, 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 amor, allá Allá dice No, ya, es que es ordinaria Ya, sí, conózcanlo Imagínense como quedó la otra Ahora vamos a ponerle jamón Sineta No te preocupes a esa mujer, madre Todo lo que nos vamos a comer hoy Todos, mire, todos los hambriados que están aquí Ahí sí llegan Ahí sí llegan Los hambriados que ya vi No te preocupes que Pollo Qué rico Pollo Desde los patios vino la amiga Cuando vio que ya todo estaba hecho Pollo Póngalo con peso Más somón Eso Más Cheda Ahora la otra carne La otra carne No No Es una hamburguesa brutalmente tremenda No Es una hamburguesa doble carne No Ahora échemele más No, no, así, así Écheme la más Sheldar Más Sheldar Lo tiene preocupado, be A la comida Écheme con todo el El sartén Que caiga Que chorree Así Uy Qué rico La tremenda Mira con voz de hombre Tremenda hamburguesa Se hizo la tremenda Más tocineta Toda la tocineta Ponen tecineta Y terminamos en pan Que no sé qué no hay pan El pan en el ojo En el cabello Saber Mira Saber El pan Saber Mire, mire Volteelo Eso Wow Ahora el mordisco ¿Qué dijo amor? El mordisco El mordisco El mordisco El mordisco Tómale foto Tómale foto Tómale foto Ábrale La de la hamburguesa Tómale foto Acá está Tómale foto 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 Tómale foto